Para dibujar una recta tangente en el punto T a una circunferencia, por lo tanto sabemos que es una recta que nos quedará más o menos así, lo primero que tendremos que hacer será dibujar el radio que une el centro de la circunferencia con el punto donde queremos que pase la tangente. Una vez tenemos este radio de la circunferencia dibujado, tendremos que coger el compás, pincharemos en el extremo donde tiene que haber el punto de tangencia y abriremos hasta el centro de la circunferencia y dibujaremos el primer arco. Como tendremos que buscar una línea perpendicular, seguiremos haciendo arcos. No hace falta que modifiquemos la abertura, pincharemos en este punto donde se cruza el arco con la circunferencia y haremos otro arco, este hacia arriba, para buscar vuelvo a repetir la perpendicular y luego pincharemos en este nuevo punto donde se cruzan los arcos y haremos el arco pero hacia el otro lado. Y ahora que tenemos este punto de aquí arriba, lo único que tendremos que trazar es la línea tangente que pasará por este punto y por el punto T que nos daban en un principio. De manera que lo marcamos bien. Y ya tenemos una línea tangente en el punto T a una circunferencia.